Se va pasando la vida por un largo parrandear No digas tarde o temprano, hazlo enseguida Unos parrandean poco y otros a nunca acabar No importa aquellas sorpresas, así es la vida Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él Si un buen amigo te pega, no se la dejes pasar No digas tarde o temprano, hazlo enseguida Es señal de que te quiere, de que te quiere matar No importa aquellas sorpresas, así es la vida Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él Por ella debe esmerarse quien tenga su ocupación No digas tarde o temprano, hazlo enseguida Si en otra quieren zarzarse para que mala intención No importa aquellas sorpresas, así es la vida Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él Que no se pare la gaita, que no se acabe el gaitón Si por equis circunstancias endurga mi barrandón Sigo siendo el buen amigo y hago también mi papel Que el pueblo aplauso conmigo y yo cantándole a él